¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo hace, un tiempo colocó, no hay tiro y no hay nadie vecina venga venga, venga acá no hay mano en la foto ay vecina miren miren yo soy la autorizada de este barrio y de verdad yo estoy en par de acuerdo con lo que esta pasando desde que vino HDP aqui estos son vues Mira, el barrio de Mónimo Jao, este barrio. Vecina, así no, así no. Ok, ok, señores, cálmense, cálmense, que no cunda el pánico. Miren, lo que tenemos es que unirnos para sacar a Chedefe, porque ¿de qué está aquí? Un musicón, un tigreado. Una bebedera. Una bebedera, un tiroteo, violencia por todos lados. No se duenda, aquí no se duenda. Aquí no hay ni un gato porque todo se lo ha comido. No, 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 la gallina, yo tenía una gallina allá atrás de mi pato y me la ha comido. Ese hombre cuando viene a borracho, se come lo que sea, ese hombre me tiene harta a mí. La unión hace la fuerza. Sí. Vengan, vamos a unirnos y vamos para allá, vamos a sacarlo. Tómense atrás de mí que yo me encargo de esa vaina. ¡Vamos! ¡Que podemos! Nos fuimos, vamos para allá. Eso no es verdad que no va a venir y que a montarnos caliente. Arroz con leche se quiere casar con una grueta de la capital. Que sepa tejer, que sepa borrar. ¡Eh! ¡Eh! Hola che, estamos jugando aquí porque en este visitario no hay niños. Entonces ustedes están jugando, ¿verdad? Sí. 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 Un trío de mananzón. No tiene maná que hacer. No tiene ningún tipo de oficio, wey. En eso es que ustedes paran. En vez de aportar algo al barrio, wey. Miren lo que están aquí perdiendo su tiempo. Ahora les voy a decir una cosa. Pa' que no crean que yo soy un parijo guayo, wey. Se voy a decir de ahora y espero que les meta por ahí por la cabeza. Ya yo supe, un pajarito. ¿Cuántito? ¡Eh! 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 Ya un pajarito me comentó a ustedes porque yo también. La señal de los radio de los policías. Yo le intercepto. ¡Ay! Yo le intercepto. ¡Ay! Por eso era la cosa larga que usted tenía ahí, la antena. Sí, esa misma. Ay, yo les voy a decir una cosa. Ya yo supe que ustedes quieren sacarme del barrio. ¡Ay! Ya yo supe que ustedes quieren mandar al hotel mío pa'lante y yo atrás. ¿Quién? Ya yo no supe que me quieren sacar de este barrio. Pero... Y yo les voy a decir una cosa a ti. Que tiene cara de viejita chismosa. Esas son las primeras que se mueren. Digo, el corazón todo es bueno. Oye, yo le pongo la mano a mi hija. ¿Pero qué es lo que les voy a decir a ustedes? El que intente sacarme de aquí del barrio va a tener problemas. ¡Emma! ¡Tú sabes lo que les va a pasar! ¿Qué? ¿Qué le puede pasar? Porque no estoy de acuerdo... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tú tienes razón! Es verdad, hermano. Sí. Lo que tú digas, eso es verdad. No pueden sacarte. ¿Cómo va a ser, hermano? Si tú eres importante. ¡No, no, no! ¡Que se le parte su boca! ¡Ves! ¡Se le parte su boca! ¡No! Y hasta la mejilla también. Yo no me estoy dando cuenta. ¡Ya, hombre! Pero ven acá. Sé que tú vas a defender a uno. Mira esa galleta que te dio ese hombre. No, pero tú sabes que lo que pasa es que para sacarlo tiene que ser de sorpresa. Sí, pero te dio tu galleta y tú te llevaste. No, porque yo soy parte del simulacro, pero tenemos que sacarlo. ¿Tú entiendes? Yo senté esa galleta para el simulacro porque si no, él se va a dar cuenta que lo vamos a sacar. ¿Pero tú hasta la voy a cambiarle? No, pero fue por lo duro que me dio. Pero miren, yo lo que propongo es lo siguiente. Ahí se mudó un vecino. Ay, espérate. Es que ahí se mudó un hombre que usa camisa. Sí. Aquí en Mono Mojado nunca había venido un hombre tan serio como este. Y yo me enteré que el tipo ha reformulado muchos barrios. ¿Tú entiendes? Que el tipo es un erudito que resolvió en Wallet y en Villa Mella. Y en el Capotillo. Y en el Capotillo. Entonces yo creo que ese es el hombre que puede defender a nosotros. Y sí, pero para que hable con él porque miren. Y es guapo porque él ni siquiera salió en el tiroteo. No. ¡Vecino! Yo no me quiero mudar de aquí. ¡Va! Sí. Haga un favor vecino. Eche para acá. ¿Es urgente? Sí, sí. Es muy urgente. Concho, ¿qué momento cogen ustedes? Vecino. Vecino, se lavo las manos. Vamos bien. Vecino, miren. Tenemos un problema. No hay problema del barrio. Usted es nuevo en el barrio. Sí, sí. Usted es nuevo en el barrio. Y usted no escucha los tiroteos. Bueno, yo conozco. Ah, pero eso era tiro. Sí. Ah, porque generalmente la gente cuando se está acercando la Navidad comienza a tirar juegos artificiales. Yo pensé, ya arrancamos. Pero ahora en este barrio. ¿Eso era tiro? Sí, sí. Ah, pero este barrio no. ¿Es seguro? Sí, pero es seguro que te atracan. Sí. Aquí es que es difícil. Ah, pero no. Los tiroteos ya son seguros aquí. No estoy desayunando. Hasta aquí van a robar las ropas. No relajes. Y aquí ya no nos vamos. Sí. Dígame, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué usted se le ofrece? Yo lo que propongo es lo siguiente. Mire, en la causa de esta problemática en este vecindario, es un caballero que vive en el número 20. El 20. Se llama HDP. HDP. Él tiene un palo que te dice que es el palo más fresco. ¿Tú entiendes? Un tigre de barrio. Un tigre fuera. Urbano completamente. Urbano completamente. Bien. Y mire, ese hombre me tiene a mí, mire hasta dónde. ¿Cómo la tiene? A la cordilla. A la cordilla. Sí. Harta. Entonces, nosotros hemos visto su currículum, yo entré en su Facebook y me he dado cuenta que es un tipo que usted ha solucionado muchos problemas en muchos barrios. Claro. Sí. Entonces, a nosotros nos gustaría... Óigame, yo soy inclusive hasta protector de los animales porque hay gente que no le está dando mentes a los animales. Óigame, una vez que una gallina hizo así, parió como cuatro huevos y el gallo se fue a bregar con otra gallina y dejó a esa gallina sola. Yo me fajé en pollo esos huevos. Oigame, ahí están grandísimos todavía. Y cuando nacieron, cuando nacieron... No, no, no. No decían, papi, papi, papi. Oigame, una vez que una vaca no podía dar luz porque parece que el toro no podía embarazarla. Óigame, tuve que fajarme a fondo. Oigame. ¿Con la vaca? Todavía estoy sudado, dando patas buscando otro toro. No, no, no. Ya yo veo que usted pone de su parte. Ya yo veo. Defiendo los animales, pero no soy fanático. No, tampoco así. No, no, no. Entonces yo lo que digo es que si yo respeto los animales, yo entiendo que por lo menos al ser humano hay que respetar lo más que un animal. Claro. Y nosotros yo averigüé por un chihuahua. No un chihuahua, no. Que le llaman un perrito. Para tenerlo en mi casa. Óigame. Y pregunté dos mil quinientos dólares. Y yo le dije al tipo. Y ese perro puede costar más que yo. Que son dos mil quinientos dólares. Claro. Entonces hay cosas que uno tiene que ponerle en su justo lugar. Ese tipo no puede ser dueño del barrio. Exactamente. Eso es una bulla, una rastrería, uno mojado, se ha dañado. Nada más fuerte es que mete a grillo ahí. No. Eso es lo que él mete. Eso es lo que hace. Eso mira. Esto es grillo. Van y grillo vienen. Grillo van y grillo vienen. Yo soy un tipo pacífico. We are the world. We are the children. We are the world. We are the world. En el que pare de soleta y diventa. Que no seré tanto muerto. Oye. La vaina. Mira cómo hacen. Yo voy a hablar con ese. Yo voy a resolver ese problema. Es tipo agresivo. Es agresivo. Agresivo. Y anda con un palo. Y anda con qué? Con un palo. Ah no, por eso tengo muerto. ¿Esta ahí? Sí, está ahí. Déjame llamar al jefe de la policía. ¿Qué? Yo soy el jefe de la policía. Porque esto es un problema de seguridad. Si es seguridad ciudadana. ¿Quién tiene que venir aquí? El jefe de la policía. Jefe de la policía. A veces no se necesita cuarto. Pero a mitad de eso. A mitad de eso. A mitad de eso. Déjame hacer esta llamada. Ay con una llamada. Vamos a salir de ese ratarero. ¿La tecnología resuelve todo? Claro. Oh ve acá. Está sonando. Lo estoy sintiendo ya. Y yo también. Y yo también. Y yo también. No, no. No, no, no. ¿Cómo que diga? No, ¿cómo que diga? Óigame. No lo puedo respetar porque usted no ha respetado ni a mí ni a este barrio. ¿Qué? No, no. Ni le voy a respetar su ropa. ¿Qué? Haga lo que usted quiera. Ya no aguanto más. No. Llámame usted porque no va a gastar mis minutos. Miren. Él va a llamar para atrás. Mira, asambleísta. Dígame. Yo creo que usted se está pasando con el éxito que usted está hablando con el jefe de la policía. No, no. Este es un dueño de una botique. Le tengo una ropa. Ahora que yo voy a ir a mi jefe de la policía. No, no. Espérate. A por eso. Yo no me como. Yo no me como. Yo no me como. Ahora sí viene. Ahora sí le digo a mi jefe de la policía. Claro. Comando. No está llevando el diablo. No tenemos un barrio aquí. El barrio es pacífico. Es pacífico. Usted. Sí. Entonces, ¿qué sucede? No, no. No estoy hablando bajito. Lo que pasa es que el barrio es pacífico pero es un tigre que no tiene en su sobra. Entonces, ya que pusieron un letrerito que dice en barrio seguro, lo más seguro que ese tigre se quede con el barrio. Entonces, yo quiero. No que usted me mande, por lo menos, me mande un contingente militar. Para que venga a resolver este desgraciado que tenemos en el barrio que no nos deja vivir nosotros. Sí. Nos van a mandar una docena. ¿Una docena? Vamos a hacer. Sí, ahora es. Ah, no, no. Es uno. Pero uno. Oye, eso. Que no hay policía. Pero que en donde quiera me estropezo yo con 600 policías. Sí, parando carro conmigo nada más. Pero por lo menos lo veo. Espérate. Está bailando difícil. Señores, pon un trasero para allá. Ah, señores, porque lo tiré de allá antes. Espérate. No, cuando viene el otro. ¿Ese es el autoño? Sí, mande. Bien, lo esperamos aquí. Bueno, viene uno por lo menos. Ese tiene que ser bueno, porque si es uno. No tiene que ser. Saludos. ¿Qué tal? Ya te llegamos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando por aquí? El jefe de la policía mandó una docena de policía para acá. Sí. ¿Dónde están nosotros? No, no, así que me dicen a mi docena. ¡Docena! 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 Sí. ¿Pero por dónde se pone el gorro? ¿Usted lo pone? No, lo que pasa es que yo era rapero antes. Y me quedé con esa maña. Yo cantaba rapero. ¿Usted? ¡Pachuli! 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 ¿Era usted el de Pachuli? No, no, no. Yo fui el compositor de esa canción. Yo siempre le he hecho canción a Pachuli. Me dicen que aquí hay una situación muy tediosa. Yo vine a resolver este problema aquí. ¡Ay! Porque los barrios, los barrios se lo quieren comer a los delincuentes. Y no va a ser así. Y eso no va a ser así. ¡Coño! Para esto estamos nosotros en la autoridad. Para salvar el barrio. ¡Tírame a mí, alqueroso! ¡Tírame a mí! ¡El comando, comando! ¡Arriba! ¡Tírame a mí! No, 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 no. ¡Márense que me tire a mí! ¡Qué guapo! El hombre está ahí. ¿A dónde está? El hombre está ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Defiéndanos, amigos! ¡Mire, yo, mire! ¡Ay, comando! ¡Ey! ¡Me encuentre! Comando, me paso, que el tipo es medio agresivo. ¡Espera, comando! ¿Usted está seguro? ¡Comando! ¡Comando! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! ¡Ya, ya! ¡Ay, parece que lo ha golpeado duro! ¡No, seguro! ¡Ay, señor! Yo me la doy la mano. Yo simplemente llamé al policía porque lo me está cogiendo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, pero hay que agradecerle. ¡Ay, se me ha salido! ¡Comando! ¡Ay, que está cogiendo! ¡Es Dios mío, ahorita! ¡Ay, yo! ¿Usted conoce a Castro Castillo? Sí, sí, jefe. ¿Al jefe de la policía? Claro. ¡Llévele eso! ¡Dígale que renuncie! ¡No le vayas! 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 ¡No le vayas!